Bienvenidos, estimadas y estimadas alumnos, alumnas, a esta nueva asignatura de este ciclo. Mi nombre es Claudia Cervera, soy su profesora encargada en esta asignatura que nos va a acompañar en las siguientes cuatro semanas. En un poco les voy a contar mi experiencia profesional, soy abogada de profesión, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tengo maestrías en el extranjero, tengo derecho público, gestión pública, con especialización en gestión pública, contrataciones con el Estado y en especial ejecución de obras. Mi experiencia profesional a lo largo de los años es en el sector privado, en el sector público, viendo temas de administración pública, gestión pública, con las contrataciones. Tengo un enfoque en lo que es obras públicas. También, les digo, me gustaría en estas cuatro semanas que vamos a acompañarnos mutuamente, que hay una suerte de retroalimentación. Cualquier duda, cualquier tema que no esté totalmente aclarado, me gustaría buscar esa retroalimentación mutuamente. Estoy muy feliz de acompañarnos estas cuatro semanas y espero que también haya participación activa en lo que es las videoconferencias, las clases y cualquier información adicional se les estará comunicando. ¡Bienvenidos a todas y todas! ¡Bienvenidos a todas y todas!